El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través del destacamento militar sur, el 25 de octubre de 2022, descargó 840 paquetes alimenticios en coordinación con la Alcaldía Municipal, con el fin de abastecer a familias en casos de emergencia social en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan.